Bien amigos de Liguana.tv, estamos en la autopista Vallecoche, casi llegando a Longaray. Y bueno, la marcha campesina ya entró a Caracas. Ya entró a Caracas, ellos llevan como destino final el Palacio de Miraflores. Van a llevarles una propuesta al presidente Nicolás Maduro con respecto al sector agrario, a toda la situación que están viviendo los campesinos. Y bueno, hablar en favor de los campesinos de todo el país y sobre todo colocar propuestas productivas para poder combatir la crisis económica y que bueno, como lo dice su consigna, la tierra para los campesinos. Llegando ya a Longaray, autopista Vallecoche, llegó la marcha campesina a Caracas. Y bueno, estos son los detalles que tenemos en este momento. Nosotros vamos a estar acompañando esta marcha en todo el recorrido y le estaremos llevando toda la situación que viven acá los campesinos con esta llegada a Caracas.